por favor, yo he pillado que este, por favor, al suor Eli, si ahorita vuelen la quiero final de este, no quiero, bomba ¡Ah! ¡Dime a tu ahorita! ¡Ah! ¡Se faltó una botella! ¡No! ¡Ven, se fiquen! ¡Ven, se fiquen! ¡Este también! ¡Ven, se fiquen! ¡Saca la mano de la teta! ¡No quiero, no quiero, no puedo, señor, bomba! ¡Dime, el rey! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! el verdadero padre es el Daniel me guardo espalda que guadaviso se lo tenía pero como puede ser señorita Laura vamos a un corte vamos a un corte me han dicho que no apasiona el reglado como es que me gusta el público el público la primera vez el proyecto el la la no 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 el el ¡Ay, yo no puedo! ¡Ay, yo no puedo! ¡No, ven, tú, Monica! ¿Yo por qué? ¡Me pijan! ¡Oh, me pijan! ¡No, me pijan! ¡Ah, que son! ¡No, no, no! Ya, ya, ya le voy a dar respuesta cuando vea la mola.